El Distrito Escolar de Little Rock está promoviendo un programa que ayuda a jóvenes estudiantes en situaciones difíciles tales como vivir en un albergue, en un auto, edificio abandonado, entre otros, para poder ofrecer recursos y la ayuda necesaria para que tengan acceso a una educación apropiada. Rolando Ochoa nos tiene esta nota a continuación. Familias en Transición es un programa del Distrito Escolar de Little Rock que busca ayudar a familias con estudiantes en necesidad, en específico a aquellos que no tienen un lugar estable. La Ley de Existencia para Personas sin Hogar McKinley-Benzel es una ley federal creada para apoyar la inscripción y la educación de los estudiantes sin hogar. Esta tiene como objetivo brindar a los estudiantes sin hogar las mismas oportunidades educativas que los estudiantes alojados al eliminar tantas barreras de aprendizaje como sea posible para los estudiantes sin hogar. Esta iniciativa o este programa es un programa auspiciado en particular por el gobierno federal y trata de encontrar y de apoyar a aquellas familias que a lo mejor no son lo que nosotros conocemos como homeless, pero son familias o jóvenes, a veces hay jóvenes que están en este país ellos mismos y a lo mejor no son lo que nosotros consideramos tradicionalmente homeless, que no tienen hogar, pero sí que viven en casa de alguien más, de algún familiar, algún amigo. Entonces nosotros buscamos y tratamos de encontrar a esas familias y apoyarlos de manera con útiles escolares, con ropa para que atiendan a la escuela, cosas por el estilo. Nuestra meta principal es apoyar a los jóvenes o a los niños que no dejen la escuela. La ley McKinney-Bentro define a los niños sin hogar como individuos que carecen de una residencia nocturna fija, regular y adecuada, tales como aquellos que comparten la vivienda debido a dificultades económicas o pérdida de vivienda, vivir en moteles, hoteles, parques de casa rodante o campamentos, vivir en refugio de emergencia o de transición, vivir en automóviles, espacios públicos, edificios abandonados, etc. El Distrito Escolar de Lidorro registra a más de 700 estudiantes bajo esas condiciones. Y es un número que desgraciadamente, Rolando, crece cada semana. Nosotros, si no a diario, por lo menos varias veces por semana, este número sigue en crecimiento. Entonces hay muchos factores por los cuales una familia se puede quedar sin hogar, un incendio, por ejemplo, o los niños que vienen de otros estados o de otros países. A veces, lastimosamente, también caen en esta clasificación y es un número, le repito, que va en aumento. Entre la ayuda que proveen a este grupo de estudiantes es alojamiento apropiado para ellos, además de transportes hacia y desde la escuela y extracurriculares sin cargo, además de otras facilidades. Si usted tiene a un estudiante o conoce a alguien bajo esta situación, usted puede comunicarse con Marisol Canchola del enlace de Servicio Familiar Bilingüe al número 501-447-3361 o enviándole un correo electrónico a marisol.canchola.lrsd.org Noticias Arkansas, Rolando Ochoa